Yo no quiero rosas, tampoco claveles Yo no quiero rosas, tampoco claveles Déjense de vainas Traigan los pasteles Pasteles, 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 pasteles Pasteles, 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 pasteles Cantín, 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 cant Me gusta la fiesta y el frica se me encanta, pero más me gusta, piquito con vianda. Piquito con vianda, piquito con vianda. 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 Piquito con vianda.